Hola chicos, hoy en Cera Manía tenemos el partido amistoso contra la San Martín y más adelante tendremos la entrevista con Julito Cueva, que actualmente juega en el equipo Aélu. No se lo pierdan, que esto está muy divertido. Vamos con las grabaciones. Bueno señora Rosa, quería preguntarle cómo es su hija ahí en la casa. Es muy activa, recontriberativa, muy alegre, muy introvertida, muy extrovertida. Le gusta mucho el deporte, ya está con skate, con patines, ha jugado fútbol de ahí para el cielo, tiempo, todo lo que es deporte, no le encanta. Le gusta el canto, le gusta la guitarra. Es multifacética. ¿Cómo es que le interesa conducir un programa de TV? Bueno, por intermedio de cómo ha jugado antes ella para el CELA, entonces me pasa la voz, no me acuerdo cómo se llama. Sergio. Sergio. Y por ahí nace la idea, me dice mamá, me gusta, quisiera entrar a vermos a vermos a probar a ver la idea. Y sale a buena hora por ella. Bueno, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, me sentí tú. También, felizmente. Dime, ¿hace cuánto tiempo te dedicas a patinar? Hace año y dos meses. Bien, ¿y qué tal? ¿Qué va bien? Sí, las caídas son duras, pero me gusta. ¿Y antes también creo que practicabas fútbol? Cuéntanos un poco de esa historia. Sí, practicaba fútbol en la CELA. Creo que fue un año. Y ahí me retiré por el colegio y aparte otras cosas que me tenía que mudar y se me hacía muy difícil venir a los entrenamientos. Sí, me hacía muy difícil venir a los entrenamientos y me hacía muy difícil venir a los entrenamientos. Ya, ¿y ahora cómo patinaste el colegio? Sí, me encanta, me gusta patinar. ¿Qué otras cosas te gusta hacer? Toco guitarra. También, aparte de guitarra, soy de la banda en mi colegio. Toco tarjeta. Mi papá canta, así que yo, o sea, que su voz también canta. Sí, me gusta casi todo lo que tenga que ver con música, con deportes, todo lo que tenga que ver con adrenalina.